Esta es la chance más cerca que tuvimos de clasificar a la etapa de grupos y nosotros vamos a hacer lo mismo. Yo quería hacer un disclaimer. Ahí está bajo la torre y mientras está todo el carril. ¡Soy a la botana Mission! ¡Llega Oddy! ¡Le va a dar la primera sangre a Seiya! Oddy está yendo top, tiene tu definitiva. Hoy está alcanzando, va corriendo por su vida, falla, pero aquí está llegando Oddy, tiene nivel 6. ¡Se lo basta! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está el empalar! ¡Los últimos golpes! ¡Vamos Fogax! ¡Bajo la torre! ¡Tiene que utilizar el destello! ¡Dos asesinatos! Hay problemas, es nivel 7, va llegando al carril superior, no tiene destello, Bugax va corriendo, lo va a alcanzar Mission, bajo la torre, tiene que utilizar el NAR, contra el muro, lo van a asesinar, intenta responder, Bugax! Síndra Pike también se está moviendo, Twister Freight, Oddy se tiene que ir para atrás. Oddy, Oddy lo van a alcanzar, muy buen Mondawesos, quieren alcanzar en el carril inferior, Oddy lo van a matar, llega Seiya, pero es demasiado tarde, lo destruyen y también Bugax estaba en el uno contra uno, lo va a derribar, 3C, doble asesinato. A ver, a ver qué es lo que va a pasar, van a alcanzarlo, van a derribar, se mueve Bugax, mira cómo va a caer, pero utiliza el NAR, va a poder salvarse, no va a ser el caso, muy bien, le deja la kill a Oddy, Bugax. Una teleportación, vamos a ver, ¿será que lo puede robar? Vamos a ver, Oddy, se intenta robar, a ver qué pasa, no, lo matan, pero se llevan el varón los jugadores de Hong Kong, Gary Tut, pueden forzar aquí algo, Bugax está muy mal parado, llega fácilmente, Warangielos está en el piste. Trissi quiere forzar una pelea en contra de Bugax, ahí está llegando también K-Wing, está muy mal parado el jugador de Izurus, lo van a derribar, dispersar a los débiles, intentará, intentará Kislou hacer algo, pero no va a pasar mucho, dos asesinatos más. Trissi, uno contra uno, bajo la torre, va a poder matarlo, se lo solea, no, llega el destello, mientras llega en el carril central, no van a poder salvar a Slow, en esta situación, un NAR no puede alcanzar a nadie bajo la torre, van a derribar, sin problemas, la torre número ocho, pero qué pasó, qué pasó, no va a matar a Crash, está llegando Mission con su definitiva, se mueve Bugax también, quiere forzar una pelea en contra de Trissi. Fue uno de los principales artífices de la ventaja que tiene ahora Hong Kong Garitude, quiere alcanzar ahora Bugax, y respetó un poco la composición de Hong Kong Garitude, eso sí, y fue atrapado. De Vladimir, pero no terminó funcionando, lamentablemente, a ver Odis, si puede agarrar a Sindra, ahí lo alcanza, ahí está la definitiva, algo de control, pero no hay nadie para continuar con la pelea, derriban su torre, pero lo único que pueden hacer es escapar, van a seguir por el carril central, se van a llevar la segunda torre, que defiende el Nexo, los jugadores de Hong Kong Garitude, van a llevarse la victoria, los chicos de Izuru se intentan defender, pero no va a pasar nada. No van a poder hacerlo, están demasiado atrás en el marcador, la primera victoria de este mejor de cinco será para Hong Kong Garitude, que intenta, se lleva dos asesinatos.